Ensalada de lentejas frescas Primero, vamos a poner a remojar las lentejas por 3 días Posteriormente las escurrimos A las lentejas agregamos jitomate guaje y cebolla en jugos pequeños También cilantro picado, chile serrano, jugo de limón, aceite de olivo y sal gruesa y revolvemos todo Mis queridos estilócratas No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota